Buenas Buenas Vamos a jugar Metroid Prime 2 Echoes Que fue un juego que Solo pase una sola vez en mi vida Y de entre todos me parece De los 3 Prime el mas oscuro Recuerdo que de niño Habia una parte que me da miedo al principio Y bueno porque no Aprovechar la ocasión y jugarlo en HD pues Porque si No entiendo porque Hay errores como con el audio Pequeños errores de paralización Un poco extraño todo el negocio A veces hay cosas de la ROM Osea del juego que no es emulable Al 100% perfecto Pero bueno No se había olvidado que Los controles Están invertidos en Gameview Siempre por punto y todo Acá el juego Ok como era que se usaba el visor en estas vainas Ok Aja Ok A goats Creo que esta es la parte que me da miedo Que un poco de soldados venían a la vida Algo así Debe estar cerca Era bien empezandito el juego Si, era aqui, me estoy acercando la parte que tal Y era una musica toda Recuerda que la musica era fina La verdad es que no pretendo hacer un playthrough escaneando todo Así que no me interesa nada de todo el negocio no 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 me gustaría saber ¿dónde mierda? ¡ah! ¡me la madre! ¡yo soy huevo! ¡uh! es que es donde revive si, es la parte que me daba que me daba caguetas jem, bueno es que coño, ¿verdad carajito? y uno vea la gente así volviendo de la muerte me suma bastante sencillo el negocio y... ok abriendo con puerta vamos para allá vamos para allá no me peguen respetenme un poco, ¿vale? no me peguen eres el yo y debajo de 줄 En la cinemática siempre trae este pego el sonido, definitivamente imposible emular este juego a la perfección, pero tiene que ser cosas para el juego, hay juegos que de por si son inemulables, hay otros que están al 100% perfectos, hay otros que no, todo depende de verdad, de esa mierda como la queda. Bueno, es el sonido, y ahorita está perfecto esto, son unas vainas, unas vainas full locas, mira ahí está otra vez, aquí bueno, vamos al mundo oscuro, una de las partes más fastidiosas del juego. ¡Pum! Sin el cristal, te jodiste Sons. ¡Pum! 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 Siempre se las ingenien en los juegos de metroid, para que de alguna manera pierdas tus poderes, o sea, una vaina loca. Una maldita mierda de panas, hasta las putas bombas perdí, es que bueno, no puede ser peor que en Prime 1, porque en Prime 1 no nos basta, el traje climático pierde, o el varias sweep, se llama en inglés Mira vieja, yo no sé, no ya va, tiene que ser por allá, por acá no hay manera Por algún lado tiene que haberla, no hubo nada para escanear Abrir esa mierda Probablemente por aquí no puedo porque perdí mis bombas No, no tengo bombas, ni se ve No, 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 no No puede ser Ok, vamos a regresarnos entonces Bueno, pues es que no recuerdo a quien le estuvo como a abrir para abrir el mapa completo Bueno, se vea como sea, eh, no se como es por acá Vamos a regresar A ver, pues, a ver si me da la idea cuando pasa esto No se si que son Ventanas de carga escondidas o que Esto se pone que me debería dar el mapa Ok, por aquí es, ah, aquí por aquí tengo un acceso Ok Ok, ok De pana que las atmósferas de Metroid eran Son geniales Todas y solas Eh No, 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 no Puede haber manera que yo pueda subir por aquí Imposible Coño, pero si Por aquí es mi único acceso Ah no, por aquí hay otras puertas por acá Pero no, se está en una zona elevada Coño, pero porque esta mierda No par de moverse Coño, maldita sea, la palanca está medio jodida Tengo que centrar la palanca, la palanca se queda medio movida por un ladito Y se mueve la mierda esta Bueno, no sea como sea Eh Por aquí no creo que pueda exigir Puesto de mando Este es el beta de los Metroid No juegas siempre No juegas siempre Se lo hago ingenio porque te pierdo Ya me corté Por aquí fue donde caí al principio Que me tiré por un hueco Obviamente No es por aquí Eh Déjame ver Vale Que corre Ahora se acabe que Puedo alargar No, por aquí has tenido lejos hace rato Con jede mano a ver si no sé si pasó algo por acá honestamente cierto que no tengo las bombas bueno por aquí imposible también bueno oficialmente estoy perdido no tengo ni la más remotísima idea por aquí donde me estoy regresando definitivamente tiene que ser por aquí donde me dejaron o sea no veo otra forma coño la madre estaba escondido en el túnel provergación dios mío santísimo bueno me echo una guardadita aquí y lo vamos a dejar por ahorita no 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 no